Venga pequeños y grandes y no olvidarán jamás Fabuloso programa que les voy a presentar Mientras el año cansado va acercándose a su fin Anímense, no lo duden que se van a divertir Ocupen su localidad y presten todos atención A punto está de levantarse el melón Aprenderán aquí todos los misterios del amor Con el señor Casanova y su eyaculación precoz Perderse al virgen en rubia se masturban para usted Mientras sus gordas madrastras les preparan de beber También contamos con la inestimable participación Del enano de la orquesta Mondragón Hermosos jóvenes nazis bailarán un rock and roll Con un famoso travesti capitán de la legión Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul Se quita su camisita y su predeca de azul También contamos con la inestimable participación Más tarde con la inestimable participación Si muere el apuntador Ocupen su localidad y presten todos atención A punto está de levantarse el telón A punto está de levantarse el telón Gracias por ver el video